¿Qué es la Fundación Selmar Miquelina? Yo soy Elisa Lucía Miquelina de Lepiane y vine acá a Buenos Aires a los actos que se hicieron en la presentación del libro por Ellos en Nosotros, que son todas las actividades que ha desarrollado la Fundación Selmar Miquelina para recordar los 40 años de los asesinatos, de Selmar, del Toba, de los demás. ¿Qué número en la lista sos vos? Soy la mayor. Yo quería ser hija única, pero no tuve mucha suerte, porque después vinieron muchos atrás de mí. ¿Cuántos años estuviste solita con ellos? Nada, un año y poco y ya nació Margarita. Ah, vos sos la segunda. Sí. Contame algún par de anécdotas tuyas, personas. ¿Cómo te decía? Porque sé que les decía, le ponían nombres a los hijos. No, yo era Eli nomás. Eli. Sí. ¿Qué anécdota sí, desde ese vínculo tu viejo tenía? No, yo lo que me acuerdo es que tenía un vínculo muy cercano, Margarita también, viste, que a mí me gustaba siempre esperarlo cuando él venía del Senado y eso, ya cuando era más grande, para ver cómo le había ido, discusiones que había tenido, y bueno, él siempre decía, piensen con su propia cabeza y discutíamos mucho de política y todo. Eran años muy conmovedores, pasaban muchas cosas en el Uruguay y en América. Y después de niño, nosotros tuvimos una relación muy linda con él porque a él le encantaba ponernos a todos en el auto y llevarnos para acá y para allá y hacía mucha familia, sobre todo los fines de semana. ¿A dónde íbamos? Nosotros íbamos al Parque Rodó, íbamos a ver los cabezudos, íbamos a Carrasco a ver a mi abuela, íbamos también para el centro, íbamos a comprar la fruta, tomar helados a los trovadores, yo qué sé, hacíamos... También muchas veces en verano, ahí yo ya era un poco más grande, él llegaba y decía, bueno, vámonos, vámonos, y nos íbamos al estadio. En aquella época se jugaban partidos de noche o al básquetbol también, que le gustaba mucho. Así que bueno, ese tipo de paseo. Yo tengo una anécdota personal, una vez haciendo dedo en la interbalniaria para un auto lleno de chiquilines y nos lleva, y nos sube a mí y a mí. No, no, muchas gracias. No, 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 subimos, subimos. Y yo lo miro de atrás y digo, perdón, ¿usted por casualidad no es Michelini? Me mira y me dice, ¿cómo por casualidad? Yo soy Michelini. Estaba como un perro lleno de chiquilines. Mucho sentido del humor. Mucho sentido del humor. Era una persona, podía hacer bromas y todo, tenía... Antes, termino con tu hermana dos minutos más. Quiero preguntarte, ¿a qué te dedicaste vos en tu vida? ¿Qué sos vos? Bueno, yo cuando caí, que tenía 21 años, estudiaba en la facultad de veterinaria. Por eso, hoy Lescano dijo que yo era colega de él. Y era profesora en la cátedra de bioquímica, había concursado. Y después, bueno, estuve 13 años presa y cuando salí seguí trabajando en bioquímica y después me recibí de veterinario y me dediqué. Me casé, me casé, tuve mis hijos, me separé y todas las vueltas que te da la vida. Tengo dos hijos varones, uno de 30 y otro de 29. Que vive en el País Vasco en este momento. ¿Cuándo lo matan? Yo estaba en un calabozo, estaba presa. ¿Cuándo te enteraste vos? Bueno, yo me entero primero que lo habían secuestrado por la radio de un soldado que me dice que estaba ahí de guardia. Y después, al día siguiente me va a visitar Batalla, que era mi abogado, y me dice que sí, que lo habían secuestrado. Y después no tuve más visitas ni nada, quedé incomunicada y también me enteré por los mismos soldados. Viste que ahí en los cuarteles a veces había muchos soldados buenos que te decían las cosas, viste. Me enteré que lo habían matado. Y había otros compañeros ahí. Yo estaba con Jesse Mack en un calabozo que era muy pequeño, solo que había un colchón. Y, este, porque me habían llevado de rehén. Sobre todo para jorobar a mi papá, viste. Y después, este, de ahí me sacaron para otro cuartel, me tuvieron incomunicada de mi familia. Me acuerdo que mi hermano Luis Pedro y un escribano amigo y mi madre y todo salieron a buscar por todos los cuarteles a ver dónde yo estaba porque no les decían. Después de que ya había pasado el entierro y todo. Bueno, y al final pude tener la visita con mi familia, pero había pasado mucho tiempo. Y a la semana siguiente, más o menos, no sé, o 15 días, porque ya ni perdí un poco la noción del tiempo, me avisan que mi hermana Margarita con su marido estaba desaparecido y su hijo. Bueno, ahí yo otra vez en otro calabozo, la verdad que tenía que hacerme muy fuerte y, bueno, ahí está. Y lloraba mucho y, bueno, y está, pero estaba muy incomunicada. Pero, bueno, está, yo qué sé. ¿Tu mamá te iba a visitar? No, mi mamá no la dejaron visitarme al tiempo, sí le dieron, le dieron, este, visita. ¿Cuántos años fuiste sin darlo? No, años no. Estuve, este, lo que pasa es que mi madre en ese momento, por más que me hubiera querido visitar, tuvo que viajar a Buenos Aires a buscar el niño de ella, que la justicia no se lo quería entregar. Entonces estaba muy complicada. Por eso era mi hermano Luis Pedro con un escribano y abogados que me buscaban. Ya a esa altura ni batalla ni nadie me podía ver. Y, bueno, está. Y después, este, a los meses, este, se regularizó un poco la visita cada 15 días. Y, este, y bueno, y ahí iban en los cuarteles. Lo que pasa es que nos trasladaban de cuartel en cuartel y no le avisaban a la familia. Y ahí iban con la familia de Yesimaki, que siempre nos llevaban juntas, a otro cuartel. Y, bueno, entre que nos trasladaban. Y esto se hacía un mes, se hacían 45 días. Y allá iban las viejas, pobres, luchando con los paquetes. Bueno, lo que fue la lucha de esos años. Después me llevaron al penal de Punta de Rieles. Y, este, y bueno, y está. Y después, sí, los 20 de mayo siempre me llevaban al calabozo. Todos los 20 de mayo, 203 era mi número. 203 salga. Y mis compañeros ya me preparaban todo porque sabía que me llevaban al calabozo. O sea, que seguían vengándose. Claro, sí. Todos los 20 de mayo siempre. Incluso me llegaron a tener casi 100 días en un calabozo. Y eso era para mi madre, para mi familia. Porque yo ya me había hecho el cuero duro, lamentablemente. Ya sabía que esa fecha iba para el calabozo. Y bueno, y está. Mis compañeros me preparaban las cosas en el penal de Punta de Rieles. Pero, en realidad, era para castigar a la familia. Y yo le decía, tómenselo como unas vacaciones. No me vienen a ver al penal. Váyanse para la playa. Porque mi hermano Marcos, que era chiquito, me venía a visitar siempre también. No sé, lo trataba de tomar con esa alegría que mi padre siempre nos dio, ¿viste? Con ese humor, de esa forma. Y lo que yo nunca permití es que ellos se metieran en mis sentimientos. Me hicieran internalizar sentimientos de ellos. Y te lo explico con una cosa muy concreta. Que era mi relación con ella. Porque a ella la llevaron después al penal de Punta de Rieles. Y unos tuvieron un tiempo juntas y otro tiempo después nos separaron. Entonces, ¿qué hacían? Ellos te cruzaban, ¿viste? Por ejemplo, si un grupo lo sacaban para hacer huerta o jardín o visita, te cruzaban con otro o lo que sea, ¿no? Y entonces no te permitían ni hablar, ni toster, ni nada, ¿no? Y yo siempre que me pusieron cerca de ella, fui y la abracé. Porque sabía que ella no podía hacer nada porque le quitaban la visita con el hijo. Y aunque me metieran en el calabozo o lo que sea, era mi hermana y no iba a permitir. Y eso para mí fue como una reserva moral. No permitir que ellos me hicieran internalizar una represión. Que yo pasara la de mi hermana y como que no fuera mi hermana. Cosas insólitas. Pero bueno, ellos tenían esa venganza de los 20 de mayo. ¿Qué te queda ahora? ¿Odio? ¿Perdón? No, odio, no. A mí nunca me quedó odio porque digo, yo siempre tuve claro por qué era. Y que no era una cosa contra mí, ni personalizada, ni nada. Mi compañero estaba preso también en el penal de libertad. Miles de compañeros habían matado, habían desaparecido en toda América. Entonces, no era una cosa que yo lo personalizara en mí, ni nada, como para ponerme a odiarlo. Aparte, yo soy de las que considero que si vos tenés un sentimiento de odio, ese sentimiento de odio que lo tenés adentro pasa por ti hacia afuera y te hace daño a ti. O sea, es un tema de verdad y justicia, no es un tema de un odio personal. ¿Viste? Porque igual, mi padre tenía 52 años. Yo cuando cumplí los 52 años, me vino una cosa. Pa, qué joven que era mi padre cuando lo asesinaron. Muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Vale a rey lugar ahí?